Mátalo, bitch Blanca y una negra la pongo a ese capuchino Yo tengo los ojos chinos porque fumo every day Llevo más cachos con torero Por eso cuando lo veo en la calle yo les digo olé Este cabrón quiere montarse en mi hola Todos quieren subirse en mi güey Los robos y tampoco cargo una pintola Pero tengo problemas con el le Pato la olla como una cacerola Parece que yo vivo como un rey Hablando pa' que ella te mande un hola Y a mi me lo tira every day Me lo tira every day Me llega siempre al the end Por eso es que no la ves Pide de nuevo otra vez Ellos llaman, no contesto Quieren algo de lo nuestro Quieren fama, me aclaman Y pa' eso no me presto Y yo también quiero eye Viendo este color de florida Poniendo la vista a surprise Bájale mi pulmonía Y no, no, no me vayas de mal Ando en el estudio como de los importase Estos cabrones quieren surferse en mi hola Pero no soportan este wep wep Me tiran al dire pero no paro volar Tu niña me ve y se pone drip drip Este cabrón quiere montarse en mi hola Todos quieren surferse en mi wep No robo y tampoco cargo una pistola Pero tengo problemas con la ley Pa' todas las ollas como una cacerola Por eso es que yo vivo como un rey Hablando pa' que ella te mande un hola Y a mi me lo tira every day Preguntan por DM pa' pedimos fit No quiere pagar el precio mamame el D Una vez me partieron el corazón a mi Ahora a todas las que conozcan se lo voy pa' ti Fuera el espacio, estoy en el Tuno Si no me hago rico intentando voy a morir Y si me caso hoy tengo una hija Que no conozco un hombre parecido a mi Me monta de mi hola, voy a morir ahogado Todas esas cosas ya yo le he lagrado Cierro los ojos y veo que como un chicle del banco Ya yo estoy cuidado Veo los cerros en la cuenta del banco La pobreza es la de gente en su pasado Desmontada en mi hola, voy a morir ahogado Este cabrón quiere montarse en mi hola Todos quieren surferse en mi wep No robo y tampoco cargo una pistola Pero tengo problemas con la ley Pa' todas las ollas como una cacerola Por eso es que yo vivo como un rey Hablando pa' que ella te mande un hola Y a mi me lo tiras every day Ay ay ay